Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy vamos a estar practicando una pregunta que se llama ¿Cómo? Mi adjetivo, is y mi objeto. Vamos a estar practicando con adjectives para describir los animales o cualquier otro objeto. ¿Ok? How, el adjetivo, is y el objeto significa ¿qué tan es y el objeto? Por ejemplo, how old is your car? ¿Qué tan viejo es tu carro? O how fast are cheetahs? ¿Qué tan rápidas son las cheetahs? Los cheetahs, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a abrir nuestro book, Open Your Book on page 66. ¿Ok? En tu disco tienes los tracks, ¿sale? Para el chant que viene acá, que es practicando precisamente esta pregunta. Y luego abajo tienes un quiz. Dice, read an answer in pairs. No estamos en pairs, lo vas a hacer tú solito. Tenemos tres opciones de respuesta para cada pregunta. Vas a circular la opción que tú creas que es correcta. Luego vas a escuchar el audio y vas a ver si tus respuestas estaban correctas o no. ¿De acuerdo? Y luego vamos a leer acerca de las blue whales. ¿Ok? Y tengo aquí abajo dos preguntas. Entonces, aquí me vas a responder de acuerdo a la lectura estas dos preguntas. ¿Sale? Ese es el primer ejercicio. ¿Ok? Este, en un momento más te explico el siguiente ejercicio. ¿Sale? Chao.